Música 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 Listo amorcito, arrancamos el año 2024 Ya estamos así en los alrededores de nuestra segunda casa del estadio nacional Arranca la era restrepo amorcito Me reencuentro nuevamente con mis hermanos Y se me sale la bota Se me sale la bota mi amor Recibe un cordial saludo Tu miñaño, miñaña De tu caucita San Miguelino del Chicho Y es que estás en el primer video del año Habla Chicho Que lindo mi amor Arrancamos hoy contra la universidad César Vallejo Plata como cancha amorcito Que manera de soltar la plata cuña El chaval Pájaro Benítez Se viene Paolo Guerrero Nos toca un difícil partido No olvides como siempre Seguirnos a través de las redes Habla Chicho29 Habla Chicho por Facebook Síguenos a través de Youtube amorcito Que estamos imparables Hemos regresado Hemos de 500 seguidores en un ratito Cabucido Sin nada más que decir Solamente hay que agreditar fuerte y claro No sin antes meternos una lora Con todos los borrachazos Que estoy viendo por la canción amorcito Y no me echen Arriba alianza Marca, es un panorama amorcito De cómo está entrando la gente Hermoso Marca ahí Está preso mi compadre De la reja ¿De dónde se viene el muchacho? De como De el rico coma San amorcito Es de Los Ángeles Restablo coma ¿Cuánto ganamos el disco? 20-0 Ay mi compadre Está pasado Está pasado mi compadre Qué preciosura Siempre los minuchillos La familia presente ¿Desde dónde se viene el doctor? Tinguina Ica ¿Desde Ica? De Aguacachina amorcito Está rico vino siempre Pregunta Jugador Que en este año La vuelve loca Las tres meses de doctora Marcos Marcos siempre presente Yo le tengo que decir Que Kevin Cerna Este año la rompe Ahora Catriel Cabello O Bigotito Rodríguez Bigotito 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 Rodríguez Marcador de hoy ¿Cuánto queda el partido? 3-1 3-1 Con fe La patrona siempre 3-1 Arriba la alianza A ver papito Tú tienes una pinta De comentarista Pero único Doctor Muestra Muestra La realeza Independencia Una nueva etapa Era Restrepo Confías en esa línea de tres Hay que confiar nomás Va a jugar Fuente De titular Va a jugar Dago De titular Apoyar siempre Hasta el final ¿Algún mensaje Para Jairo Concha? Se co... Se vaya a la... Jairo Como te quieres Cholo Papito lindo Primero el enfoque Amor Primero el enfoque Un monstruito Siempre presente ¿Ves doctor? Cholo Mi familia Piensa que estoy de otro lado Por mi venir al estadio ¿No vas? Pero ¿Tú es soltero? Si no Mi familia No tengo hijos Está bien Doctor Alianza siempre Uno Puso escapadita Primero Aparte Me ve partido Doctor Va a costar Acuña Le ha metido plata A este equipo A Benavente Bayón Pájaro Benítez Paolo Guerrero No importa Cholo Igual Alianza es alianza Tengo fe Que ya vamos a colgar 3-0 Todos nos van Ahorita porque Va a jugar fuerte No Tranquilo tú Yo confío Yo confío Arriba alianza Toda la vida Carajo ¿Cómo está usted doctor? Qué lindo Lindo saber Que empezamos un nuevo año Con nuevas expectativas Pregunta ¿Tenemos equipo Para Copa Libertadores? Claro que sí Esta vez alianza Con toda la fe ¿No? Sí, sí Claro Se ha reforzado bien Kevin Cerna Me vuelve loco Me vuelve loco Doctor Kevin Cerna Quería ser lo más grande Del fútbol nacional Todavía no le veo el plus A mi bigotito Rodríguez Pero a mi copa La va a romper Ah, eso sí Eso sí El hombre tiene experiencia La va a romper Pregunta Si está en la oportunidad Por ahí ¿Le firmas a Bueno de Río En el eso o no? No, no, no Con la hueva Ya esperaba Tener 40 años Para que venga No, ya Con la hueva Con la hueva Zambrano Otra c*** Que se largue Arriba alianza Toda la vida Ahí está el rico chillón El rico chillón Amorcito Papito Alianza 2-0 Papito ¿En qué planeta está? ¿En qué planeta? Tierra Está volando Mi carajo Consulta El mejor jugador La mejor contratación De alianza Para ti este año Kevin Cerna Tu que repetir el nombre Porque están Tengo otro planeta Kevin Cerna Yo, Kevin Adrián Adrián A la coche Es hora de meterle chocolate Adiós Tropeo amorcido Como está acostumbrada la gente Perro chusco Perro chusco Mó P*** Papito Hemos vuelto Listo amorcito Ya estamos dentro de nuestro segundo bar Ya estamos dentro del nacional Ya se instalaron los hermanos del comando sur Que hermoso amor Hoy vamos a vivir la era restrepo carajo Hoy me voy a emocionar Con arregui Hoy Cerna la mete amor Es momento Tradición de este canal Hablar con todos los fieles perro chusco de alianza Mire esos cacharros Mira amorcito Hermoso Hermoso Y eso que estamos dos horas todavía antes amor Como siempre los mini chichos amor Presentes en el canal Papita Alianza Se volvieron Empezamos un nuevo año 2024 Emocionado El amor Desde la cuna al cajón amorcito Toda la vida Como queda el partido Como siempre Que ganamos 2-0 2-0 Lo justo Y quien le mete A meter a Arna Kevin Cerna por ahí capaz Mi Arna Mi Arna Mi Arna Mi Arna siempre Miratita siempre presente He venido con mi tío Con mi viejo Montar la batería Montar la batería Ahí está Batería seria Hasta con la que vende chicle he venido Hasta con la que vende chicle La enamorada también por ahí No pero Arriba alianza Nos hemos venido A decirle que estamos locos De la cabeza Tu vieja Esta hinchada No le interesa Ni tierra Nuevos sueños Nuevas emociones Que bonito Esperemos que este año sea un buen palencia Juego con todo Juego con todo Este equipo te da ilusiones Para la Copa Libertadores Promete Promete Por ahí te lanzo una chiquita Con lo que tenemos en la defensa Es oportuno que sigamos diciendo Que Zambrano se va Yo le deberíamos dar una oportunidad Con sinceridad doctora Una oportunidad más Una más A mano no Podría ser Ahí a Mortero estamos coincidiendo A rivales A toda la vida Mira que zona privilegiada Tiene mi causa Estamos en zona VIP doctora Estamos totalmente en zona VIP La mejor hinchada de todo el Perú De los jugadores Que se han incorporado este año al plantel ¿Cuál te emociona más? Me emociona mucho más De lo que ha demostrado En la noche de Blanque Azul Adrián Arregui Arregui La marca La presión El liderazgo Es que es demasiado Yo te digo que Kevin Serra Me vuelve loco Es otro cabello Mi cabello ganador Por favor ¿Cuánto queda el partido? Hoy día Goleamos 4-0 A 4 De frente Empecemos así de raíz ¡HORRIBOLIOSO! Salió la terna arbitraria ¡HORRIBOLIOSO! 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 Listo amorcito, no hay nada más que decir Primer partido del año, que ricos olores amor Que Diosito me lo ilumine, que me lo ilumine a fuente Primer partido del año, que ricos olores amor Claro, vaya, 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 vaya No, mi amor, no, mi amor El gallinazo se la sacó de la mano, mano Fuentes, Sebastián, no jueguen ahí No, cierra, cierra Cierra, Lau, cierra, no Una desconcentración, amorcito, que va Ramos, te dije, Ramos Cierra, papá, vamos, vamos No te dije, tú subas, tú subas Cierra la vuelta, el último detenido Dale, dale Va a Catriel, va a Catriel, ya está, es gola Es gola, es gola, es gola, es golazo, es golazo Ya va a llegar, va a llegar Ya, 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 ya ¡Ya! 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 ¡Muy, mira! ¡P*****! ¡P*****! ¡Ah, de carajo! Cuenta poco, mi amor, cuenta poco ¡B****! ¡Aló, de entre 1 y 2! ¡Nadie se le acercan! ¡Nadie se le acercan! ¡Nadie se le acercan! ¡Correcto, y donde? ¡Correcto! ¡Hale, mierda! ¿Llegaste? Sí ¡Ya! ¡Guate, hermano! ¡Guate, hermano! ¡Guate, hermano! ¡Mismo brocho, mismo brocho! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡A la final de tiempo! ¡Listo! ¡Se terminó el primer tiempo, amorcito! ¡Uma 1! ¡Se acerca mi marcador! ¡Todos arrancamos bien el 2024! ¡Arrancó el segundo tiempo, amorcito! ¡Con toda la fe, vamos! ¡Gol! 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 ¡Qué manera de firmar mi 2 a 1! ¡Qué abusivo, Grego! ¡Qué abusivo! ¡Está jugando solo de punta, Raco! ¡Salen de 5, eh! ¡Marca, marca, ¡márcalo! ¡Désame! ¡Lo controlo, Abuelo! ¡Lo controlo, lo controlo, lo controlo! ¡Sí! Sí, sí, es vos, es vos de Hernán, ¿cómo era? Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito, de cuerpo, sí De cuerpo Abuelito, abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito ¡Estás entero, papá! ¡Estás entero! ¡A ver, Kevin! ¡Estuvo Kevin! ¡Estuvo Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Estaba solo! ¡Tú no, Kevin! ¡Tú no! ¡Vamos, carajo! ¡Con 10 jugadores, amorcito! ¡Hemos logrado la primera victoria de la liga! ¡Jugando bonito, amorcito! ¡Jugando bonito con puro chocolate! ¡Hay que celebrarlo, carajo! ¡Listo, amorcito! ¡Terminó el partido! ¡Hemos empezado con harto aguadito! ¡Le hemos ganado, sí! ¡Al señor Acuña con todo su plata! ¡Con 10 jugadores! ¡Con árbitro comprado, amorcito! ¡Qué abusivo! ¡Con fuentes, con lagos! ¡Le hemos ganado 2 a 1! ¡Qué lindo empezar el 2024! ¡Sabiendo que tenemos equipo! ¡Qué bonito! ¡Que lo boten al lagos, amorcito! ¡Pero fuentes, habría que decir que ha hecho partido! ¡Ha sorprendido lo de fuentes, amorcito! ¡Ha sorprendido gratamente lo de Cecilio Waterman! ¡Se reencontró mi morocho con el gol! ¡Y lo de Castiel Cabello, de lujo! ¡Ahí está la gente! ¡Saludos a todos los perrochuscos! A ver, desde Malicia, amorcito, Chorrillo, o sea, Mancomar, cabrón, lo de Villa, amorcito, ahí está, lo de Tasmania. ¡Vemos los contentos, papito, contentos con el triunfo! ¡Feliz, feliz! ¡Nos vamos para el clásico, Chicho! ¡Nos vamos para el clásico! ¡Qué lindo el ejército blanqueazul, amorcito! ¡Contentos por el triunfo! Empezamos una era ganando, con 10 jugadores, con árbitro bendito y todo lo demás, papá, ¡qué lindo! Así es, así es, Chicho. Acá siempre el ejército blanqueazul y los demás miembros de las fuerzas armadas pedimos siempre a alentar a nuestra más institución, que es la Alianza Lima. Yo les tengo bastante admiración al ejército, siempre están presentes. Siempre en las buenas y más aún en las malas, porque, como decimos, este amor no es para cobardes y siempre difundiendo el aliancismo a lo largo y ancho de la patria. ¡Qué lindo, amorcito! ¡Se teman el último cartucho! ¡Ay, ay, ay! ¡El ejército peruano para dejar los golos máximos! ¡Tenemos a la Alianza Lima! ¡Tenemos a la Alianza Lima! ¡Ahí está el juego! ¡Vitoria volveremos para verte campeonar! Papito lindo, como Juan Catrila, como se me ha salido la gota con Catrila y cabello, ¡qué abusivo el chibolo! ¡Qué golazo se metió, papá! ¿Y en tus sueños se me ha metido ese gol, papá? ¡Y Waterman! ¡Y Waterman! ¡Mi morocho está terrible! ¡Con esa talla 45 también al morocho le pega tres dedos! ¡Está contenta la gente! ¡Mira, ve! ¡Mira, ve! ¡Merta, comadre, amorcito! ¡Ahí está la gentita! ¡Ahí está la gente! ¡Ah, no! ¡Mi causa está! ¡Por eso hemos ganado, amorcito! ¡Mi cábala no podía faltar! Papito lindo, ¿qué ha sido en tu vida? ¿De qué planeta estás viniendo? ¡De mi cuyo, de mi cuyo! La gente no le tenía fe a Cecilio, pero Cecilio hoy día demostró que esta alianza... ¡Está a la altura! ¡Está a la altura, qué lindo! Mira, ¿sabes qué? Yo le he prometido que le voy a regalar un gato. Como yo soy de chincha, vamos a comer gato. Así que Cecilio, la invitación es un gato, un gato en seco, en seco, con sus frejoles. ¡Qué pena que no haya venido mi gurú! ¡Fuerte abrazo al gurú, que debe estar con la tía Rosa ahí empiernado! Debe haber celebrado desde casa. ¡Contento por lo que ha hecho Catría y el cabello! ¡Contento por lo que ha hecho Miquelvin Serna! ¡Contento por lo que ha hecho el equipo! Algunas cositas que arreglar, cositas chiquitas, ¿ah? Pero de verdad, esa línea de tres, poco a poco... ¡Ay, qué pasé! ¡Poco a poco va comienciendo! ¡Muy bien, amor! Sin nada más que decir, un fuerte abrazo primero a todos. ¡Señito! ¡Salud para rescate y grone! ¡Para rescate y grone! Si tuviera la oportunidad de salir con cualquiera de los muchachos ahí, ¿Quién es el más arregladito ahí? Ah, no, mira, mira. No, no, no. A mí el color, Waterman. ¡Uy, el moroche! Me llevo a mi negro. Me llevo a mi negro. Golazo, señor, ¿ah? Golazo, mi negro. ¡Qué golazo se ha metido, ah! Más tarde se lo voy a recompensar a mi negro.